Segundo chango de Supermercado Día. ¿Todo bien, Luisina? ¿Ya son Miss Universo? ¿Miss Argentina? ¿Y cuándo es ese concurso? ¿Saliste segunda? ¿Saliste segunda? Ah, muy bien. ¿Y cuándo fue? ¿Cuarta? O sea, no sé si me está hablando... Segunda, ¿no? Hasta la victoria siempre. No, no sé. Ah, saliste segunda, acá me hiciste con los dos. Y, oíme, ¿y bien? Y muy bien. ¿Cuántas eran? ¿Cinco? ¿Cinco mil? Ah, te fue bárbaro. Igual que bronca, ¿no? Claro, que dar segunda es tremenda. ¿Y qué te dan? ¿Te dan un laurel? ¿Qué te dan? ¿Viste que siempre te dan algo segunda? Ay, la banda. ¿Y la primera de dónde era? De Buenos Aires. ¿Pero qué hacía? ¿La conocemos o no? ¿Y ahora? ¿Qué, vas a viajar? No, no. Claro, viaja una. ¿Eh? No puedo creer. ¿Y quién es? No se podía tocar a nadie en el concurso, ¿viste esos chantas? Que siempre dicen... No se podía. No. Sí, no se puede, ¿viste? Pero es como la pregunta re-argentina. Sí. Y no se puede hablar con nadie ahí. ¿Con quién vas a hablar? No salió. Es un concurso. Bueno, pero te fue bárbaro. Muy bien. Te fue bárbaro. Entre 5.000... Claro, vos te dimos la cosa del primero, pero te fue bien a vos, le fue bien al tercero, cuarto, quinto, sexto. O sea, 5.000 personas o no, Oscar? ¿Qué te parece? ¿Eh? Bastante bien. Para ser misa argentina. Nos ponemos nosotros de mister argentino. ¿Qué número salimos? Y no sé si... Infinito. Infinito. Los dos ahí al pelotón nos vamos, Oscar. La pregunta...